Dijo que había tenido un sueño bien feo y que me lo iba a contar cuando viniera de la escuela. Y yo le dije, ok, que Dios te bendiga, vete con cuidado. Le dije a ella y yo ya no la volví a ver. Esta es la última conversación que Gladys tuvo con su hija Cristal Reyes, de 19 años, el 13 de marzo. Desde esa mañana no ha vuelto a saber de ella. Y la última vez que llamaron a su celular, les contestó un extraño. Que dijo el hombre, round number, dijo, que no era el número. Entonces, ¿cómo que no va a hacer? Le dijo mi cuñada. Ese es el número de ella y colgó el hombre. De esa escuela es de donde vieron salir a Cristal por última vez después de que le mintió a su maestra diciéndole que tenía que salir del salón antes de que terminara la clase porque tenía que ir a cuidar a sus hermanitos. Cristal salió de la escuela pero a su casa nunca llegó. Según Gladys, su hija comenzó a portarse de manera extraña desde que adquirió una cuenta de Facebook. Tiene un montón de cosas ahí que ella solita estaba exponiendo a toda esa gente violadora, malvada que anda en la calle. Gladys descubrió fotografías y mensajes provocativos como estos en la cuenta pública de su hija. Cristal sufre de problemas de aprendizaje y de bajo autoestima, así que la atención que recibía de parte de extraños por medio de las redes le comenzó a gustar. Estamos bien preocupados por ti, queremos saber si estás bien. Esto es bien duro para mí. Cristal mide 5 pies 8 pulgadas, pesa 165 libras, tiene cabello rojo hasta los hombros y un arete debajo de los labios. Si usted tiene información adicional, por favor comuníquese con las autoridades. Desde Los Ángeles, Hilda Gutiérrez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.